se colgó la compu pero ahí está es match point para Nico Pastor que gana 6-2-5-3 y saca 40-30 para cerrar el partido ante el rumano a Víctor Kriboi no te cuelgués ahí no te cuelgués, ahora ahí está, ganó nomás lo vimos medio cortado pero lo importante es que ganó Nico triunfa y está en semifinales del Challenger de Coordinance impresionante aquí aquí está